Bueno, entonces, la idea es ver un poco de todo lo que es la litiasis vesicular en Argentina, los métodos de diagnóstico, como les dije recién, sobre todo para el diagnóstico de litiasis colidociana, el algoritmo terapéutico y, finalmente, algunos videos de técnica e imágenes. Entonces, cuando en el año 2013 estábamos con el doctor Jiménez en el Hospital de Clínicas, el doctor Jiménez me dice, ¿por qué no hacemos un trabajo de ver la frecuencia de litiasis vesicular en Argentina? Que no hay nada publicado. Entonces, estimamos, como en Argentina la mayoría descendemos del sur de Italia y el norte de España, estudiamos qué es lo que estaba publicado allá y más o menos rondaba entre un 10 y un 12%, y nos preguntamos cuál iba a ser la incidencia de litiasis vesicular en Buenos Aires. Y lo que hicimos fue un estudio en el cual hicimos ecografías hepatobiliopancreáticas en 1.875 individuos, de los cuales 46% eran hombres y 54% eran mujeres. Y para nuestra sorpresa, vimos que casi el 22% de los individuos tenían litiasis o habían tenido litiasis vesicular. Y de esto, el 25% eran mujeres, con lo cual la frecuencia nos pareció, o en realidad fue mucho más alta de lo que nosotros pensábamos a priori. Cuando hablamos de imágenes, ¿qué metodología diagnóstica vamos a utilizar para todo lo que es la parte biliar? En primer lugar, para la detección de litiasis tenemos la ecografía, como podemos observar en esta imagen, una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, dentro de una imagen anecogénica o boidea, que es la vesícula, y en la imagen de abajo vemos esas dos imágenes dentro de la vesícula, típico de litiasis vesicular. Cuando hablamos de ecografía para la detección de litiasis vesicular, este estudio tiene una sensibilidad de más del 95%. Pero cuando vamos a analizar para la detección de litiasis coledociana, disminuye. Ojalá pudiéramos ver litiasis coledociana como vemos acá en esta foto de arriba, donde se ve prácticamente casi todo el coledo con un litodistal, que también se ve como una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, pero la mayoría de las veces la vemos como esta imagen que está acá abajo, donde vemos la porta por debajo, la vía biliar por izquierda, y un lito que podemos observar acá. Acá la detección de litiasis baja, baja hacia el 60%, nada que ver como cuando lo vemos en la vesícula. En la tomografía, si bien tampoco es tan sensible, podemos también detectar litiasis como podemos ver acá en la línea amarilla, a nivel del colédoco, y sin duda, hoy por hoy el estudio más sensible para la detección de litiasis, sobre todo en vías biliares finas, es la colangioresonancia, como podemos ver acá, un litodistal en esta vía biliar. Claramente, hoy por hoy, la IRCP queda básicamente para el tratamiento, que lo vamos a ver un poco más adelante, y la colangiografía transpariotopática también queda para tratamiento y ya no para diagnóstico. Es muy importante analizar y tener noción de las imágenes frente a cuando uno se va a plantear un paciente quirúrgico. Acá vemos una vesícula llena, repleta de litiasis. Vean ustedes que en el cuello de la vesícula se aparecería tener un gran lito con una sombra acústica posterior muy, pero muy grande. Ante la duda, a este paciente le pedimos una resonancia, donde vemos este lito grande que está comprimiendo la vía biliar distal y hace que se dilate la vía biliar proximal. La reconstrucción 3D, es decir, tridimensional de este mismo paciente, vean ustedes como prácticamente el coledo que la vía biliar distal no se ven, pero sí se ve la dilatación de la vía biliar ocasionada por este cálculo comprimiendo en la vía biliar. Un típico caso de un síndrome de Mirisi. Este es otro caso que también acá prácticamente el cálculo lo tenemos invadiendo toda la vía biliar. Y acá es de vital importancia las imágenes en la planificación, porque cuando uno tiene estas imágenes, la planificación quirúrgica del paciente es totalmente diferente. En uno de estos pacientes se hizo una coledocoplastía sobre un tubo de care por vía laparoscópica. Cuando hablamos de lintiasis coledociana, esto siempre lo dice el doctor Marescó, el doctor Jiménez, el tratamiento es y debe ser mini invasivo. Uno acá puede optar por una conjunción de estas tres herramientas, que son la cirugía laparoscópica, la endoscopía flexible y la cirugía percutánea. No viene acá el caso, pero cuando uno tiene este tipo de pacientes y que ya tiene sospecha de que el paciente tiene lintiasis coledociana, acá el primer paso que hay que hacer es hacer una colangiografía intraoperatoria. En estos casos evaluamos el número, el tamaño y la localización de los cálculos para ver cómo seguimos en ese intraoperatorio. El algoritmo terapéutico que nosotros utilizamos va a depender frente a lintiasis coledociana, si tenemos lintiasis vesicular y coledociana o si tenemos un paciente que tiene lintiasis coledociana y ya fue colesistectomizado. Generalmente, pacientes que tienen lintiasis vesicular y coledociana en forma concomitante, tratamos de hacer todo el tratamiento en un tiempo por vía laparoscópica. También acá podemos ver que se puede hacer una IRCP en el momento, se puede hacer una IRCP después. Nosotros tratamos de hacer todo el tratamiento en un solo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos pacientes que ya tuvieron lintiasis coledociana? El primer paso acá es una IRCP, donde estos pacientes se van a tratar en forma mini-invasiva por vía endoscópica. Pero, ante la imposibilidad de hacer una IRCP, muchas veces el endoscopista quizás no puede canular la papila o el paciente no es candidato, frente a litos pequeños, tratamos nosotros estos pacientes por vía percutánea, como les vamos a mostrar más adelante, y frente a litos grandes, ahí plantearíamos una reoperación laparoscópica. Generalmente, todos estos pacientes que vamos a tratar con litiasis vesicular y coledociana, el primer abordaje que hacemos nosotros es la vía transística, esta canastilla la guiamos con radioscopía, y generalmente en estos pacientes que tienen litiasis vesicular y coledociana, le hacemos la extracción transística, le hacemos una buena colangiografía, y si estamos seguros, clipamos, y el paciente el otro día se va a la casa. Otros ejemplos de cálculos que no pueden salir por vía transística, lo hacemos mediante una coledocotomía, y después vamos a ver qué es lo que hacemos con el cierre de ese colédoco abierto. Vean ustedes este paciente, litiasis vesicular y coledociana, tiene una dilatación de la vía biliar, ocasionada por una, va a múltiples litiasis a nivel del colédoco distal, lo vamos a ir adelantando un poquitito, pero este paciente lo que hicimos fue una coledocotomía directamente, porque sabíamos que por vía transística no íbamos a poder hacer absolutamente nada, y acá comenzamos con el lavado de la vía biliar, extraemos con canastilla, con balón, muchas veces podemos sobredilatar la papila, como les voy a mostrar más adelante, una vez que estamos seguros de que el paciente no tiene más litiasis, realizamos una colangiografía a distal, en este caso por la coledocotomía, luego la realizamos, acá vemos cómo se pasa la canastilla por vía radioscópica, realizamos la misma colangiografía aproximal, y una vez que sabemos que la vía biliar está expedita, procedemos en este caso al cierre primario de colédoco. Otro ejemplo de pacientes con litiasis coledociana múltiple, el primer paso, como les dije anteriormente, en estos pacientes, es la realización de una colangiografía intraoperatoria, ven ustedes acá también, la vía biliar distal repleta de cálculos, entonces, frente a estos cálculos que no van a poder salir por un cístico pequeño, realizamos también una cisticotomía, y hacemos el mismo tratamiento, canastilla, balón, lavado, lo que logramos con esto es que la vía biliar quede expedita, y de esta manera, con una buena colangiografía intraoperatoria, estamos seguros de que el paciente va a poder realizarse también, en este caso, un cierre primario del colédoco. Generalmente, hace algunos años atrás, siempre dejábamos tubo de care, pero por vía laparoscópica, uno tiene que dejar el tubo de care más tiempo de lo normal, recuerden, para que el trayecto se haga más fuerte, entonces, cuando un paciente se opera por vía mini invasiva y sale con un tubo de care por 60 días, no es tan mini invasiva la cosa. Este es otro caso que operamos junto con el doctor Jiménez, perdón, junto con el doctor Jiménez en Santa Fe, el año pasado, en donde era un paciente con una litiasis, hicimos la colangiografía y tenía prácticamente también toda la vía biliar distal repleta de cálculos, un caso bastante, bastante complejo, vean ustedes que el cístico era un cístico pequeño, por lo tanto, no dudamos en que el tratamiento de este paciente iba a ser por coledocotomía, entonces, realizamos la coledocotomía en forma longitudinal con tijera, tratamos con la canastilla de dormia, ahí ven ustedes cómo se puede ver la canastilla tomando el cálculo, tuvimos que ampliar más el colédoco dado el tamaño del cálculo, y hay veces que la canastilla no logra romper el cálculo, entonces, una vez ampliada a la coledocotomía pudimos comenzar y seguir en realidad con la extracción, vean ustedes cómo se seguía con la radioscopía, y ahí realizamos una colangiografía, colangiografía con foley, pasamos la canasta hacia arriba, hacia proximal, ahí se ve cómo los cálculos que se fueron hacia la vía biliar proximal también son extraídos mediante la canastilla, también utilizamos en este caso una pinza de rándal antiguamente como lo hacía el doctor Mazzariello, y esto también lo guiamos por imágenes para de esta forma poder extraer los cálculos grandes, poder romperlos, poder progresarlos a través de la papila y poder extraerlos a través de la coledocotomía, lo hacemos hacia distal, ahora hacia proximal, y también hicimos una sobredilatación papilar, vean ustedes ahí el balón, la muesca, esta es la papila, sobredilatamos la papila con este balón y con el mismo balón progresamos los cálculos o el barro que pudo haber quedado hacia el duodeno y también lo sacamos para de esta forma dejar la vía biliar limpia y expedita. Hicimos este último control final acá nos había parecido que no había cálculos, se ven algunas imágenes que en realidad parecen más de coágulo que de cálculo, pero justo estaba pasando el doctor Jiménez por atrás mío que estaba haciendo esto, un spike glass percutáneo, pero me prestó el spike glass y lo hicimos juntos para hacerlo por vía laparoscópica, creo, después Mariano nos va a decir que fue el primero que se hizo en Latinoamérica este caso, y con esto no nos queda duda de que no había ningún cálculo, estamos viendo la vía biliar por dentro hacia proximal, vemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, se ve claramente que no hay cálculos, se ve inflamación de la vía biliar por la litiase que tuvo durante varios años este paciente, pero podemos observar que aproximal no tiene nada, nos vamos a distal, vean ustedes como hay que maniobrar con mucho cuidado con las pinzas este spike glass porque se puede romper, entonces ahí vamos a proximal, vemos algo de barrito, coágulos, y el doctor Jiménez pasó hasta la papila que estaba sobredilatada, recuerden que la sobredilatamos con el balón, y claramente se vio que no había ningún tipo de cálculo, en un momento van a ver cómo se pasa la papila y ahí se ve el duodeno, entonces cálculos no se vieron en ningún momento, acá pudimos utilizar toda la tecnología, usamos canastilla, usamos balón, usamos el spike glass, usamos las pinzas de Randall, así que usamos absolutamente todo para que poder tratar en forma mini invasiva este paciente. Otros ejemplos de tratamiento percutáneo de litiasis coledociana, una señora aniosa, vean ustedes este cálculo impactado en la vía biliar, logramos moverlo, en este caso hicimos un acceso transparieto hepático, y el tratamiento final de esto fue una sobredilatación papilar también, como les mostramos recién, y el cálculo se progresó hacia la papila. Y esta técnica de la sobredilatación papilar es lo que utilizamos para el tratamiento de pacientes con litiasis coledociana post-bypass gástrico. Vean ustedes cómo se sobredilata la papila luego de un acceso transparieto hepático que puede ser derecho o izquierdo, se colocan dos balones, se insuflan, y luego las litiasis son progresadas hacia duodeno a través de la papila. Y finalmente tenemos una vía biliar expedita sin cálculos en la colangiografía de control. Bueno, otros ejemplos y con esto para ir terminando, de drenaje percutáneo en pacientes post-bypass gástrico, vean ustedes también litiasis coledociana en el colédoco, acá se coloca el catéter de drenaje, biliar interno externo y luego se insufla con los balones se está pintando la pantalla Elkin, no sé por qué, y no soy yo, y bueno, y esta es la fistulografía de control en donde se puede observar que la vía biliar está expedita. Bueno, para ir finalizando y ya para dejarlo al doctor Jiménez con ustedes, si bien estamos en 2020, todavía sigue existiendo controversia del tratamiento de litiasis coledociana, si es en un tiempo, si es en dos tiempos, si es todo laparoscópico, si es combinado, hay muchos trabajos de toda índole y buenos trabajos que avalan una y otra teoría, creemos que las imágenes son esenciales, no solo para la planificación preoperatoria, ni para el intraoperatorio, sino que también son muy importantes para el manejo de posoperatorio en caso de litiasis recibal y complicaciones, y creemos hoy por hoy que el cirujano de pato biliar actual debe manejar todos los procedimientos mini-invasivos, como en este caso ser la laparoscopía, los procedimientos percutáneos y la endoscopía. Una vez más agradecemos a Molka por la edición de este libro de imágenes ya hace algunos años atrás, y el apoyo del doctor Jiménez y la idea que tuvo el doctor Dusa de realizar esta obra. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, terminamos Mariano, así que todo tuyo. muy bueno Mariano, no sé si querés preguntas o querés preguntas al final de las dos charlas para si hacemos una buena discusión al final, ¿te parece? Yo creo que al final mejor, sí, sí, totalmente. Bueno, fantástico. Realmente, primero quiero agradecer a Molka que ha apoyado editorialmente muchos de los libros que hemos hecho con Mariano Palermo, que ha hecho él. Realmente un trabajo de editorial fantástica y una difusión en toda América realmente increíble. Este libro de tres tomos de imágenes en cirugía para nosotros fue algo muy importante, muy interesante, bajo una idea inicial de Guille Dussa y después con un montón de colaboradores que nos ayudaron a llevar este proyecto de tres tomos adelante. Para los que no son de Argentina, les comento que sí, somos muy amigos, trabajamos juntos con el doctor Mariano Palermo, yo soy Mariano Jiménez, pero Mariano no es el único nombre que existe en Argentina, hay otros nombres, Eduardo, Pablo, etcétera, no es solamente Mariano lo único que hay, pero es muy difícil cuando ustedes digan las preguntas, digan por la primera charla o la segunda charla, porque si dicen quiero hacer una pregunta a Mariano, cada uno de los dos va a contestar porque va a pensar que es para él. Si ustedes, si puedo, voy a tratar de compartir mi pantalla, Bárbaro, Mariano, ¿se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a hablar, pero no sufran porque he tratado de traer aquí una versión acortada de la charla para que no se hiciera tan largo y poder tener más tiempo para preguntas, etcétera, sobre cómo las imágenes están cambiando la cirugía claramente y cómo la tecnología está cambiando la cirugía. Claramente voy a hablar desde el ejemplo del hígado, primero porque hoy es un día que hemos decidido hablar sobre todo de patología HPV y segundo es porque es de las cosas que más me gustan el estudio de la vía biliar, páncreas e hígado. Pero esto es aplicable a todas las posibilidades quirúrgicas, no solamente al hígado, no solamente a la cirugía general y esto es algo realmente importante, estamos muy acostumbrados, muy, 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 lo tenemos en la cabeza el hecho de sí, fenómeno, las imágenes, la tecnología, todo, es fantástico pero no es posible en mi medio porque en mi medio no tenemos posibilidades, a duras penas tengo el laparoscopio, bueno, yo creo quiero decirles que lo más importante es abrir la cabeza y saber que estas posibilidades existen porque muchas de estas cosas, sobre todo las más importantes, van a llegar y vamos a poder utilizarlas en nuestro medio. Es así como hace casi 30 años decían ¿para qué me hablan de laparoscopias? Yo no tengo ni gasas. Hoy, 30 años después, seguimos sin tener gasas pero tenemos laparoscopios. ¿Por qué es esto? Porque pasan por diferentes carriles. Por eso, lo más fácil es decir, en mi medio no, entonces yo hago lo mismo que hago siempre. Bueno, uno tendría que escapar de un médico, de un cirujano que después de 20 años, después de 10 años, casi diría después de 5 años, hace exactamente lo mismo. Todas estas cosas que les contó Mariano no tendrían ninguna posibilidad de haberse hecho 30 años atrás. Entonces, y posiblemente en 30 años con Mariano, más vale Mariano porque yo no voy a recordar absolutamente nada dentro de 30 años, pero en 30 años Mariano va a decir mira las cosas que yo hacía hace 30 años, qué diferente con lo que yo hago ahora. Entonces, claramente la cosa va evolucionando. Esto es mi disclosure, yo soy consultor de Siemens y soy miembro del Board Internacional de Ablación de Metronik, esto es importante que ustedes lo tengan presente en mis charlas. Yo voy a hablar de nuestra experiencia en Buenos Aires, pero principalmente en esta charla voy a hablar de la experiencia que tiene todo nuestro grupo de trabajo en el IHU y el IRCAT en Estrasburgo, Francia. El IRCAT es muy conocido, hace 25 años que ya es el centro por excelencia para formación en la paroscopía y endoscopía, tiene otros centros en Asia, en Taiwán y en América Latina, dos en Brasil, ahora está abriendo uno en África y va a abrir uno en China todo esto cuando el COVID-19 nos lo permita. Pero yo les voy a contar más sobre algo menos conocido que es el edificio que está enfrente del IRCAT, entre el IRCAT y el Hospital Universitario en Estrasburgo que se llama IHU, que es un instituto hospitalario universitario que está, que trabaja en todo lo que significa imágenes y cirugía. Está unido al IRCAT por un puente y está unido al Hospital Universitario, al Hospital Civil por otro puente aéreo. Este centro tiene tres pisos, el primer piso es para pacientes, tiene nueve quirófanos, de los cuales tres son para endoscopía, tres son clásicos con robot, con laparoscopio, endoscopio, y tres son estos tres que son los híbridos, que son quirófanos que tienen robot, laparoscopio, endoscopio, más tomógrafo, resonador y angiógrafo robotizado. Estas tres salas híbridas que son las que ustedes están viendo aquí, son las salas que nos permiten crear nuevas cirugías, hacer cirugías nuevas que combinen endoscopía, laparoscopía hipercutánea y que nos permite abrir el arco de posibilidades. Ya no es solamente la posibilidad de hacer algo mejor, como fuera la laparoscopía en relación a la abierta, sino hacer algo mejor y diferente. Es la primera vez que los cirujanos podemos pensar crear nuevas técnicas quirúrgicas después de muchísimos años. Y esto es algo realmente fantástico y revolucionario. ¿Es posible que tengamos salas híbridas en nuestro medio en América Latina? Posiblemente en algunos centros va a haber, sin duda en algunos centros va a haber, no va a haber en todos los centros. Es así como robots va a haber cada vez en más lugares en América Latina, pero no va a estar en todos los lugares. Ahora, hay ciertas cosas que yo les voy a contar en esta charla que es mandatorio hacerlo en estos quirófanos híbridos, pero la gran mayoría no. Este arriba están viendo a uno de nuestros fellows, el doctor Alain García, hizo el fellowship en Buenos Aires y después lo está haciendo en Estrasburgo y es oriundo de México y que acá está planificando una cirugía utilizando guías de navegación ópticas. Abajo estamos haciendo una ablación laparoscópica. Lo que es interesante es que el tercer piso de este centro tiene la misma tecnología que el primero, pero no es para humanos, es para animales, para hacer investigación y también entrenamiento, pero sobre todo investigación. Acá hacemos nuestros cursos, etcétera, anualmente, pero sobre todo nos dedicamos para crear nuevas técnicas. Este es un centro, el IHU, es un centro traslacional, un centro que está hecho para crear nuevas técnicas y nuevos aparatos relacionados con cirugía e imágenes y después poder utilizarlos rápidamente en humanos una vez que se han hecho las pruebas. ¿Nosotros en qué nos basamos cuando hablamos de imágenes? En todo lo que se conoce como técnicas de inmersión o técnicas inmersivas. Por un extremo tenemos lo que es completamente real, que podemos decir la foto como sacábamos antes con rollo, etcétera. Y por el otro lado, el otro extremo, es totalmente virtual, algo que realmente no tiene absolutamente ninguna relación de contacto con la realidad. Esto, lo que está más cerca de lo real, es lo que se conoce como realidad aumentada, que podría ser, por ejemplo, una foto digital, a nosotros le podemos agregar información, estoy hablando sobre todo no medicina en este primer momento, y por el otro extremo, la realidad virtual, que es su extremo, son los jueguitos virtuales, donde uno realmente se pone el sonido y se pone la visualización y podría estar en otro mundo totalmente ficticio. Nosotros en medicina utilizamos mucho más la unión de estas dos cosas, de realidad virtual y de realidad aumentada, que se llama la realidad mixta. Esta realidad mixta en el jueguito sería el Pokémon Go, es el poder ver en forma aumentada algo que no existe, que es ese Pokémon que yo voy a perseguir. Les cuento que el otro día agarraron a una persona, lo llevaron preso por violar la cuarentena acá en Buenos Aires por jugar con el Pokémon Go, o sea que de todo hay en todos lados. En cuanto llevamos a cirugía, realidad aumentada, la usamos para nuestras operaciones laparoscópicas, robóticas y percutáneas, la realidad virtual se utiliza principalmente para entrenamiento en este momento, y la realidad mixta, bueno, ya les voy a comentar un poquitito que es lo que hacemos, que es esto. Esto es un típico ejemplo de una cirugía que hicimos con el profesor Patrick Pesso, un paciente con metástasis hepáticas de un cáncer colorectal, le estamos haciendo la ecografía y la ecografía está ligada, en una pantalla se ve la visión ecográfica, en el otro se ve realidad aumentada, entonces nosotros con esto lo que podemos hacer es decir, bueno, cuando vemos esta cosa oscura es tal vena, tal vaso, etcétera. Si a esto le agregamos que los tumores los pudimos pintar de verde y tenemos una guía electromagnética que nos permite orientar nuestra aguja de ablación exactamente hacia donde está el tumor, realmente esto hace los procedimientos mucho más fáciles y mucho más precisos. Y yo le diría que uno de los targets que estamos hablando cuando hablamos de la nueva cirugía es que aumentamos precisión y seguridad en nuestra práctica. Pero la palabra es precisión. Como todas estas son cosas nuevas, nos juntamos el año pasado, hicimos un consenso internacional que esperemos que ahora va a salir publicado en breve, donde pudimos hablar sobre las definiciones nuevas en cirugía y a por imágenes. Las cuatro definiciones que tratamos fue cirugía guiada por computadora, asistida por computadora, cirugía guiada por imágenes, lo que es el quirófano híbrido y lo que son las guías de navegación. Este es el grupo que hicimos el consenso, hay, bueno, hay cirujanos muy famosos y radiólogos muy famosos como Retovale, Benoit Galli, Martin Smith, presidente del HPVA, Guido Costamania, es endoscopista muy reconocido, David Geller, tal vez uno de los mejores laparoscopistas hepáticos del mundo, también estuvo Gog o Acabayasi, aunque no está en esta foto, está Nick Bottey, el director del área de HPV quirúrgica en Landy Anderson, o sea, gente de todo el mundo que estuvo trabajando con nosotros para crear este consenso. En este consenso definimos cuatro cosas, no se preocupen, les voy a hablar solamente de una de ellas, que es la cirugía asistida por computadoras, algo que está tomando un vuelo internacional muy importante actualmente, que es no sólo usar toda la información tecnológica para aumentar los skills, las habilidades del cirujano, sino, y tal vez lo más importante, nos permite crear supercirujanos, cirujanos que tienen aumentado el sentido, lo que sienten a través de los ojos y a través de las manos, tienen aumentada la cognición, o sea, tenemos aumentado nuestra capacidad mental a través de la inteligencia artificial, y tenemos aumentado la ejecución a través de la robótica. Entonces, realmente, somos más que humanos con todo esto. Se agregan cosas que nos hacen más precisos en nuestra práctica. ¿A qué me refiero con aumentado la sensación? Principalmente, y recuerden que el 60-70% de lo que un cirujano capta es a través de sus ojos, nos permite hacer tres cosas. Primero, nos aumenta el espectro. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el verde de endocianina, solo nos permite ver cosas que el ojo humano no puede ver. Un experto en esto que trabaja con nosotros en IRCAT y HU, que es Miquel Ediana, tal vez sea uno de los expertos más grandes en el mundo en todo lo que es verde endocianina y las posibilidades que esto tiene. No solo verde endocianina, sino lo que tienen al costado, que son las cámaras hiperespectrales. Los nuevos equipos de la paroscopía van a venir no solo con verde endocianina que ya vienen, la mayoría, sino con cámaras hiperespectrales. O sea que en todo esto de aumento de espectro hay un campo enorme por delante. La segunda cosa es la posibilidad de resolución. Nosotros podemos aumentar la resolución de nuestro ojo. Lo que están viendo acá es durante una laparoscopía que hicimos una ablación con un servicio nosotros estamos viendo a nivel tisular el efecto que tuvo nuestra ablación. Podemos ver la vascularización, podemos ver las células, grupos celulares, etcétera. Y la tercera cosa es la transparencia. Nosotros hoy con técnicas de fusión de imágenes, con técnicas de realidad aumentada, podemos volver transparentes las personas. Y esto es fenomenal para poder ver los tumores, por ejemplo, y la relación de los vasos con los mismos durante un procedimiento quirúrgico percutáneo o laparoscópico. ¿En qué se habla del aumento de la cognición, el aumento a través de la inteligencia artificial? Un ejemplo de esto es otro grupo de trabajo, aquí está un médico venezolano que trabajando en Estrasburgo, el doctor Cristian González está trabajando mucho en esto, que es todo lo relacionado con inteligencia artificial, en este caso es con cirugía de colesiectomía, donde se le está enseñando a la máquina los pasos de una colesión laparoscópica. El primer fin es para que la máquina pueda escribir las partes quirúrgicas, esto tiene una importancia no solo de sacarnos un poco de trabajo, sino de poder auditar lo que estamos haciendo. Segundo, porque la máquina no inventa cosas o suprime cosas, sino que cuenta absolutamente todo lo que pasó. El segundo paso de todo esto con la misma data es poder darnos un GPS durante la operación que nos diga esto que está entrando es una zona compleja, vaya con cuidado, esto puede ser peligroso, le recomendamos que vaya por otro lado, o sea, un efecto de GPS. Y el tercer paso, el que está más distante, esto están cerca, pero el que está más distante es directamente suprimir al cirujano y que la inteligencia artificial le diga a un robot lo que tiene que hacer directamente. Esto en la paroscopía está lejano, no va a ser en cinco años, lo anterior sí, pero esto no, esto va a tardar un poco más. ¿Cuánto más? Es una discusión que tenemos, yo creo que va a tardar tipo 20 años, mi gente, los más jóvenes creen que va a ser mucho antes y que yo creo que va a tardar 20 años porque tengo miedo, posiblemente eso sea cierto. Y por último, vamos a aumentar la ejecución y los robots, acá estamos viendo el nuevo robot con nuestro fellow ahí sonriente con el nuevo robot que nos ha llegado, que es el robot monotrocar, el costado es un robot para percutánea y el de abajo es un robot para endoscopía, son tres robots que permiten mejorar la ejecución, mucho más que los robots del Da Vinci clásico, como nosotros estamos viendo. La profesora Silvana Peretta, que es una cirujana laparoscopista y endoscopista de primer nivel que trabaja en Estrasburgo, siempre dice que el futuro de la cirugía será flexible y robótico y posiblemente tenga razón en sus tres campos, laparoscopía, endoscopía y percutánea. Va a ser flexible y sin duda va a ser robótico. Al principio robótico ayudándonos y después robótico reemplazándonos. ¿Qué pasa hoy? Hoy estas imágenes, esto es de un paciente que hemos tratado hace relativamente poco tiempo, antes del COVID o durante el COVID, pero todavía no sabíamos que estábamos con el COVID, permite realmente hacer un montón de nuevas posibilidades. Y voy a darlo como ejemplo, la ablación. En cuanto a la ablación, no sé Mariano cómo venimos, no sé si venimos bien o con tiempo o me estoy alargando demasiado. ¿Me dicen? No sé si el silencio es una buena señal. Ahí está, ahora, ahora. Estaba tratando de buscar el botoncito para activar el sonido. No, perfecto, no, no, estamos disfrutando de tu charla, Jiménez, dale para adelante. Dale para adelante. Entonces, seguimos un poquito más. Cuando nosotros hablamos de ablación, y es un muy buen ejemplo, pero no es el único, es solamente un ejemplo para ver de cómo las cosas se están haciendo, cómo las cosas son revolucionarias y cómo las cosas van a cambiar rápidamente. O sea, lo que para muchos, esta primera parte cuando les digo today, o sea, hoy estamos hablando de esto, en realidad ya es viejo. O sea, esto que les voy a contar toda esta parte de la charla es ya viejo. pero es apasionante y por eso se los comento. La ablación, y si hablamos ablación en hígado y hablamos en hepatocarcinoma, está creciendo, tanto está creciendo que en Estados Unidos se hace más ablación que resección quirúrgica en hepatocarcinoma. Es más, si vemos en Europa, en Suecia, en valores de justo antes del COVID, la ablación se hace más que la cirugía abierta, más que la cirugía laparoscópica y más que el trasplante juntos. O sea, las tres cosas quirúrgicas en hepatocarcinoma en Suecia se hacen menos que la ablación. O sea, que la ablación es algo que está subiendo muchísimo en todo el mundo. Cuando nosotros vemos las guidelines de tratamiento de hepatocarcinoma en las tres sociedades más importantes de Estados Unidos, Asia y Europa, relacionadas con el tema, vemos que la ablación está como primera o segunda opción en los estadios tempranos y tratables de hepatocarcinoma. Entonces, claramente, la ablación está tomando un lugar sin duda en la hepatocarcinoma. Por otro lado, en un trabajo de este año muy interesante, donde hace un análisis retrospectivo y multicéntrico del amor o inmortalidad cuando uno hace ablación por hepatocarcinoma, vemos que la mortalidad es por debajo del 0,06% y las complicaciones rondan alrededor del 3%, o sea que infinitamente más bajos que la cirugía. En general, los pacientes se vuelven a la casa el mismo día si no hubo complicaciones de la ablación o al día siguiente. Por supuesto, cuando uno es más agresivo, las complicaciones y la mortalidad aumentan. En este trabajo que ya vamos a hablar después, que es de Nature, la revista tal vez de las más importantes del mundo de este año, del grupo de Retovale, ellos observaron que cuando tratan con múltiples agujas de radiofrecuencia tumores que hasta hace poco era prohibitivo tratar tumores de 8 centímetros o más en el hígado, le ponen hasta 15 agujas simultáneas, ellos observaron que las complicaciones llegaban hasta el 20% y la mortalidad hasta el 3%, que sigue siendo menos que la cirugía lectiva de hígado. Por lo tanto, claramente la ablación está ocupando un lugar. Entonces, en este mismo esquema, nosotros podemos decir todo es fenómeno. Ahora, cuando vemos metanálisis que existen, si bien tienen falencias, pero cuando vemos los metanálisis, en general nos dicen que la cirugía es mejor. Se hace más la ablación, pero la cirugía es mejor. Cuando uno ve en metástasis de cáncer colorectal en hígado, ve lo mismo, acá ya no hay trabajos randomizados, sino son metanálisis de trabajos retrospectivos en general, o sea, de mucho menos valor, pero acá también se ve que en estos trabajos, aunque no son de lo mejor, se ve que es mejor la cirugía que la ablación. Y la respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué la ablación no es tan buena como la cirugía a pesar de que está muy cerca? Por esto, y esto es una diapositiva que, perdón, una diapositiva que le debo al doctor Amilcar Alzaga, que es fantástica por lo clara, que es que nos falta precisión. El 70% de los márgenes de ablación cuando estamos con cáncer colorectal, o 65% cuando estamos con hepatocarcinoma en tumores chiquitos, el margen de ablación es insuficiente. O sea, ¿qué significa esto? Es que a nosotros nos falta precisión hoy. Significa que la ablación siendo muy inexacta hoy, siendo muy artesanal hoy, es prácticamente igual que la cirugía. Imagínense cuando podamos darle un poco más de precisión. Los márgenes, los márgenes son todos. Por supuesto, si el paciente es un cáncer colorectal y tiene carras mutado, van a necesitar un margen más importante. Y esto ya lo sabemos desde los trabajos quirúrgicos, donde también necesitan márgenes más grandes, algunos dicen incluso un cáncer, algunos dicen inclusive que necesitan unas cirugías, recesiones anatómicas, es una discusión que no es para la charla de hoy. pero si nosotros seguimos en general la idea del MD Anderson que dice que en el carras normal hacemos un margen al menos de 5 milímetros, si podemos de un centímetro, y si no sabemos el carras o el carras es mutado, ese margen debe ser de un centímetro. Por lo tanto, en general, uno tiene que tratar de dejar un centímetro alrededor del tumor que está ablacionando. Ahora, una discusión cuando uno habla de ablaciones es mejor la microondas o radiofrecuencia. Fíjense este trabajo porque es muy claro, desde el Memorial Sloan Catherine de Nueva York, ahora están ocupados, pobre, con todo el tema del COVID, pero este es un trabajo antes COVID, donde ellos observaron que radiofrecuencia o microondas, si ustedes no dejan margen, si el margen es de cero, la tasa de recurrencia va a ser todos los pacientes. Si ustedes tienen un margen de un centímetro alrededor del tumor radiofrecuencia o microondas, prácticamente no va a tener residiva local a ese nivel en ningún paciente. Cuando están entre medio microondas es un poco mejor que la radiofrecuencia. Pero podemos decir que hoy al final ya al diciembre de 2018 ya al año pasado está siendo peor la ablación que la cirugía. Fíjense en este trabajo qué interesante. Es un trabajo que hizo el grupo también de Retovale donde ellos hicieron, agarraron casi 100 pacientes que iban a ir al trasplante hepático con hepatocarcinoma, le hicieron ablación como puente al trasplante y cuando hicieron trasplante sacaron el hígado y estudiaron el hígado. Ahí observaron que el 97%, repito, el 97% de los tumores ablacionados no tenían una sola célula tumoral diaria. Habían matado el 97% de todas las células de los tumores tratados. ¿Esto qué significa? Que la cosa está cambiando y va a cambiar rápido. Hay una serie de trabajos donde dice ojo con el margen porque el margen no es 2D, no es como un corte de ecografía o como un corte de tomografía. Los tumores viven en un organismo que es 3D. Entonces tenemos que estar seguros que estamos ablacionando, que estamos destruyendo todo ese margen en 3D. Es así que la localización del tumor no tiene importancia, algunos que dicen que sí, otros dicen que no. El tamaño del tumor que yo me he cansado de decir en mis charlas que es 3 centímetros aparentemente no tiene tanta importancia. la proximidad a vasos es un trabajo que dice que no tiene tanta importancia, lo que no hay discusión que el margen cuenta. El tamaño que se destruye alrededor del tumor eso sí, no existe un solo trabajo que no tiene importancia. Yo les dije que este muchacho Retovale que es un super capo de Austria tiene tumores tratados de más de 8 centímetros. Él tuvo un control del tumor del 90% cuando trataba tumores de 8 centímetros. Este hombre por supuesto tuvo 70% de recurrencia a distancia porque son tumores que están muy pasados pero sí es importante que los pudo tratar realmente haciendo hepatectomías percutáneas con ablación. Fíjense en este caso que me lo cedió gentilmente todas las agujas de ablación que le pone y cómo va destruyendo todo absolutamente todo el tumor en esta visión de reconstrucción 3D. Por supuesto hace falta para hacer esto reconstrucciones 3D hace falta tener guías de navegación. Estas cosas no son caras. Son muchas que están en los equipos de tomografía que pueden tener en su hospital y el resto que son las guías de navegación son cosas que son no terriblemente caras y pronto van a ser mucho más baratas. quiero terminar la charla hablando de cómo yo veo que va a ser el mañana y esto cuando uno ve cómo avanza la tecnología uno ve que el hombre en la luna y los que somos más viejos estuvimos presentes en nuestra televisión blanco y negro cuando el hombre llegaba a la luna que nos parecía que era una maravilla bueno fíjense cómo fue subiendo logarítmicamente las cosas o sea nosotros no podemos determinar el futuro porque cuando uno determina el futuro sin saber parámetros porque no tiene la data porque la data se va creando mientras vamos hablando y pensando nos fijamos para atrás pero si nos fijamos para atrás la cosa era chata por lo tanto vamos a hacer proyecciones que no son reales van a estar muy por debajo de la realidad estamos parados en una pared de conocimiento que crece en forma absolutamente logarítmica entonces esto es apasionante esto es el futuro que ya llegó entonces no podemos mirar para otro lado solamente podemos subirnos encauzarlos y ustedes pueden decirme pero esto no es para nosotros Mariano somos latinoamericanos somos argentinos la respuesta es nosotros estamos trabajando en esto y somos un grupo de latinoamericanos entonces por supuesto hay europeos hay asiáticos hay americanos pero nosotros estamos comandando la parte de cirugía percutaños y somos un grupo de latinoamericanos o sea que se puede hacer esto hay que tener ganas de hacerlo y por supuesto hay que conseguir juntarse con gente que tenga una visión más allá nosotros tuvimos la suerte de poder hacerlo con el profesor Jack Maresco una persona que tiene una visión realmente increíble solamente conocí una sola persona con esa visión que fue el doctor Horacio Agostino que lo conozco hace ya muchos años es así que nosotros podemos decirles que la tecnología sirve ustedes podrán decirme algún escéptico de ustedes podrán decirme bueno todo muy bien pero las cositas de colores son lindas que giren que de vuelta pero al final del día la experiencia lo que yo soy y se vale en líneas generales sí principalmente para determinar a qué paciente sí a qué paciente no cómo entro etcétera aunque les cuento que la inteligencia artificial ahora está compitiendo con nosotros acerca de las indicaciones y acerca de las vías de acceso etcétera pero supongamos que todavía falta un poquito para eso entonces la experiencia para eso por suerte para los que somos más viejos sí sirve pero la tecnología sirve este trabajo que yo no me canso de nombrar que es un trabajo hecho por un ex fellow nuestro de Buenos Aires y de Estrasburgo que ahora volvió a Rosario que es el doctor Federico D'Abrie él hizo un trabajo muy simple él comparó una punción hecha con el método clásico ecografía y una aguja y comparó con una guía electromagnética y observó que un beginner alguien que no tenía ninguna experiencia con guía electromagnética ponía la aguja mucho más preciso en el lugar que hay que ponerla que un experto con el método clásico se acabó la discusión se acabó la discusión la discusión claramente acá termina la tecnología mejora la precisión aún en personas sin experiencia lo que es interesante es que los que tenemos experiencia fuimos mejores con tecnología que si no la teníamos y fuimos mejores que los beginners esto se lo digo sobre todo para los jóvenes que no se vayan a creer que somos material descartable los beginners entonces para ir terminando yo les diría que lo que tenemos que trabajar es en la precisión si seguimos con el ejemplo de la ablación pero esto aplica absolutamente a todas las áreas sobre todo de la paroscopía también la precisión en el pasado era poner hand free o sea poner una aguja a mano alzada esto tenía un error inicial de dos centímetros cuando estamos usando ahora los métodos ópticos y electromagnéticos lo bajamos a 10 milímetros esto es fantástico redujimos el 100% a la mitad el error pero lo que tenemos que trabajar es para que este error sea de un milímetro ahora esto está tan lejos bueno nosotros creemos que toda la toda la tecnología las guías de navegación nos fueron llevando hacia hacer algo lo más preciso posible nosotros estamos trabajando en este momento en un proyecto muy grande que se llama Surgeomics este proceso Surgeomics está podría decirles que en este momento ha logrado bajar el error a un milímetro todavía no se los puedo comentar porque es un tema de patentes pero realmente esto fue una idea que salió desde Argentina y se desarrolló y se mejoró etcétera y se está expandiendo y llegando a todas las posibilidades gracias al enorme trabajo que han hecho sobre todo los ingenieros en Francia para terminar les podría decir que nosotros creemos que las agujas están reemplazando la cirugía la ablación va a reemplazar o está reemplazando la resección en muchos campos la ablación percutánea está reemplazando la ablación abierta ya la reemplazó pero también está reemplazando la laparoscópica usamos laparoscópica solamente en algunos tumores muy superficiales el tumor múltiples agujas están reemplazando una sola aguja poder matar el tumor con apoptosis no es lo mismo que matarlo con necrosis uno diría lo mataste a los dos pero cuando uno lo hace con apoptosis está creando inmunocompetencia en el paciente y esto es algo que se está hablando muchísimo y creo que va a dar mucho mucho pero mucho estudio y trabajo en un futuro los los targeting que se mueva es mejor que algo tener la cosa fija porque la vida es moverse respirar etcétera entonces no podemos pedir que las cosas estén fijas para tratarlas yo le diría que la sinergia es mejor que la redundancia y que los procedimientos funcionales van a reemplazar a los procedimientos anatómicos en general del hígado por eso todo el tema de la segmentación hoy está en una crisis total porque la segmentación de Quino fue fantástica pero fue para mucho tiempo atrás yo sé claramente que cuando hablo de todo esto muchos hablan como y nos miran como estos líderes mundiales cuando alguien hizo un comentario no muy feliz en una de estas reuniones pero créanme que es muy probable que en poco tiempo la cosa va a cambiar y esto lo hace fascinante ¿saben cuál es la limitante más grande que tenemos en Argentina y en Francia para el desarrollo? las ganas de jóvenes cirujanos y radiólogos brillantes que quieran hacer investigación esto es muy difícil de conseguir o sea qué es lo que más cuesta y cuál es tal vez el logro más grande que hemos conseguido después de tantos años de trabajo es poder conformar un grupo de gente de primer nivel y yo tengo la suerte de poder dirigirlo aunque no estoy al nivel de lo que tiene el resto de mi grupo es para investigar investigación clínica y investigación traslacional entonces dónde qué es lo que más nos estimula todo esto a seguir consiguiendo gente joven que tenga ganas que no esté en la esto no se puede esto esto no ya está porque la victimización nunca puede ser la meta no se logra nada con eso yo les diría que no existe un solo gran hombre en la historia de la humanidad que no se haya caído pero fue grande porque se levantó después esto es aplicable al momento que estamos viendo con el COVID es el momento que estamos viviendo los últimos desde que yo nací en América Latina y es para la vida en todos sus rubros solamente decirles gracias gracias a primero a bueno el doctor Agostino el doctor Jack Maresco gracias a Mariano Palermo y a todo el equipo Edgardo Serra Eduardo Houghton Pablo Cora Fresca Eduardo Houghton Caetano Finger a todos nuestros fellows la gente de Estrasburgo realmente a todo el grupo y muchas gracias a Molka por bueno por hacer algo que me fascinó es que poder tener una charla en conjunto con Mariano Palermo que siempre me da unas fuerzas bárbaras y me da unas ganas bárbaras de seguir adelante muchas gracias bueno doctor no a ustedes muchísimas gracias a los dos por este espacio por su generosidad en el tiempo en sus conocimientos y pues por ponerlos a disposición de tantos profesionales en América Latina y al doctor Palermo muy comprometido con el chat ahí respondiendo en el momento pues las preguntas no sé si hay alguna pregunta que nos quieran compartir en este momento en el chat para formulárselas alguna pregunta de pronto que no haya respondido el doctor Palermo en el aquí dice el doctor Juan Carlos Cruz hice dos preguntas yo tengo una pregunta Elkin para Mariano Jiménez de parte de Juan Cruz Chalur que es de Tucumán de Argentina Juan Cruz dice esto Mariano dice ese 97% de éxito en los hígados que iban a ser trasplantados la ablación estaba hecha por Retovale son los números de Messi o de un cirujano común no 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 son los números de Messi son los números de Retovale pero lo interesante que el que le dijo a Retovale donde tenía que poner cada aguja es un aparato que se compra o sea que tuvo Retovale la 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 importancia es de saber que tenía que tener ese aparato de desarrollar buena parte de ese aparato está desarrollado por él otras partes hemos desarrollado nosotros pero en definitiva es hay tecnología que hace que eso se pueda hacer pero esto es como es lo de siempre es como diciendo bueno pero para hacer una resección laparoscópica de hígado tengo que tener tres o cuatro aparatos que tengo que tener y bueno si lo tenés que tener pero eso hace que puedas hacer tu resección laparoscópica con éxito y si hablamos de costos de eso porque ahí Juan Cruz también pregunta que en Argentina hoy los costos parecen inalcanzables ¿qué tenés para responder? bueno parece Juan Cruz que dijeras que el dólar aumenta todos los días eso no puede ser será en Tucumán eso pero en Buenos Aires estamos cada vez mejor bueno claramente en este momento bueno en este momento por lo menos en Argentina no podemos hablar de entre el COVID y el problema que tenemos con los dólares posiblemente algodón debe ser difícil de conseguir pero en una en una cosa relativamente normal no estamos hablando de costos que excedan por mucho lo que puede ser un aparato de laparoscopía entonces perfectamente por supuesto posiblemente no para todos los hospitales pero muchos hospitales de todo el país podrían tener esta tecnología sobre todo porque la nueva la tecnología ahora sale parecido a un equipo de laparoscopía un poco más caro pero rápidamente va a bajar el precio porque están apareciendo un montón de opciones diferentes porque como el negocio está por ese lado la cosa va por ese lado esto me hace acordar cuando aparecieron los primeros equipos de laparoscopía que salían en una fortuna y teníamos que ir a comprarlos y los llevábamos nosotros en el baúl del auto bueno hoy por hoy eso se lo contás a un chico joven y se muere de risa bueno hoy la cosa cambió en la laparoscopía porque cambió la competencia aumentó la competencia etcétera esto es lo mismo que va a pasar con la ablación el problema va a ser los médicos que no sepan hacerlo perfecto doctor nos preguntan doctor Félix Otega hola Mariano Jiménez tenemos aquí en mi ciudad un quirófano integrado con la laparoscopía 3D imágenes en red de tomografía y fibra óptica no hay robot ¿qué nos recomendarías implementar ¿qué nos recomendarías implementar como siguiente paso? ¿algún software? wow primero hola y segundo es bueno esto es fantástico 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 el problema que tenemos en este momento es que la cosa está cambiando tanto que cuando uno compra algo ya lo que compró se vuelve no de la última entonces estamos en un momento de cambio por supuesto si uno espera que venga el último aparato nunca va a tener ninguno entonces más vale que hay que decidir que sí que no la pregunta es muy atinada porque hay tantas cosas que no todo lo nuevo es bueno por nuevo entonces es muy bueno saber qué comprar y qué no comprar yo creo que hoy por hoy tener un tomógrafo en un quirófano conformando esto un quirófano híbrido puede ser algo revolucionario y muy útil pero yo creo que porque no es tan caro lo que cuesta más es el tamaño y la obra civil para hacerlo lo que hay que romper para ponerlo pero si uno hace una obra de nuevo en quirófano yo creo que agregaría un tomógrafo eso por un lado por otro lado comprar una guía de navegación perfecto mil gracias yo creo que hemos dado respuesta a doctor Palermo a todas las a todas las preguntas aquí nos pregunta el doctor el doctor Hernán ¿cuánto cuesta una aguja de RFA? de radiofrecuencia es alrededor de sí entre 800 y mil dólares ok y el el doctor Agustín nos pregunta para el doctor Palermo luego de la coledoc 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 Dios mío ahí la estoy viendo ok usted la lee por favor usted la lee y la responde si luego de la coledocotomía con cierre primario si no dejamos un estentrán papilar la verdad es que es que no si uno por ahí duda que el cierre primario va a tener alguna dificultad quizá sí no esté en plástico endoscópico sino algún tipo de sonda o de un catéter de doble J que es menos nocivo pero la verdad que no si vemos que la viabilidad está expedita sinceramente tratamos de no dejar nada transpapilar hacer el cierre primario y dejar un drenaje abdominal cerca del coledoc por si hay algún tipo de filtración pero nada más perfecto ok entonces si les parece doctores pasamos a la rifa al sorteo de los tres ebook a ver cuáles serán los ganadores se me ocurre a mí que cada uno de los ganadores nos puede ir diciendo qué tomo le gusta y pues obviamente al último ganador le corresponderá el tomo que quede recuerden que la colección de manejo de las imágenes en la práctica quirúrgica son tres volúmenes y pues la idea es que cada uno de los ganadores se lleve uno de ellos el doctor Dusa se disculpó se le fue la luz él quería también participar quería darnos un saludo pero desafortunadamente se le fue la luz y perdió la conexión a la charla entonces le damos la palabra a Adriana nuevamente Adriana muchas gracias por estar ahí siempre detrás de cámaras ayudándonos con todo el manejo de la plataforma y vamos al sorteo entonces la idea es que lo sorteemos y pues si alguien si el ganador está en la sala por favor nos escribe nos dice de dónde nos acompaña y de una vez elige cuál de los tres tomos desea inicialmente vamos a sortear entonces Adriana empiezo Patricio Paute Vallejo el doctor Patricio Paute Vallejo el doctor Patricio mientras el doctor Patricio sabemos si está o no está en la sala felicitaciones en el chat no hay sino felicitaciones para los dos de verdad muchas gracias del doctor Marcelo Pérez del doctor Edgardo Patricio Paute aquí está de dónde nos acompaña el doctor que nos escriba ahí por favor de dónde sí apareció vamos todavía está en Ecuador el doctor está en Ecuador le recordamos entonces doctor que tenemos el tomo de cabeza cuello tórax vascular trauma y misceláneas tenemos el tomo de hígado vías biliares páncreas y órganos sólidos y tenemos el tomo de generalidades y paredes tubo digestivo cuál de los tres quiere tener el doctor Patricio doctor Patricio el de vía biliar dice ok ok perfecto no sé por qué sospeché que ese era el primero que iban a pedir no sé ustedes casi que sí yo también estaba seguro total total perfecto Adriana por favor vamos a rifar el segundo tomo listo la doctora Margarita pareja ah Margarita la conoce el doctor la conocemos a Margarita de Perú de Perú ahí está hola muy bien qué bueno doctora Margarita un saludo muy especial y me alegra y me alegra mucho que sea una de las de las ganadoras nos queda entonces el de generalidades paredes y tubo digestivo y nos queda el de cabeza cuello tórax usted nos dirá cuál de los dos quiere tener le recordamos le recordamos que en todos los Amorca en América Latina pueden acceder a los tres tomos nos pueden contactar por redes sociales por Instagram por Facebook y ahí pues obviamente los atenderemos con muchísimo gusto la doctora Margarita quiere de generalidades perfecto de generalidades para la doctora Margarita un saludo pues muy especial ya nos estaremos poniendo en contacto con ustedes y el día de mañana recibirán el ebook para que empiecen a disfrutar de este maravilloso libro y por último entonces Adriana por favor vamos a sortear el de cabeza cuello tórax Edilmar Rodríguez el doctor Edilmar Rodríguez viene mejor el sorteo esta vez sí sí hoy nos fue bien la vez pasada fue un poquito estresante alcanzó si a tomarse casi la botellita de vino casi casi toda entera el doctor Edilmar a la una el doctor Edilmar a las dos Edilmar se fue parece que sí y el doctor Edilmar a las tres sorteamos nuevamente Adri Ernesto Morales Ernesto Morales Ernesto Morales doctor Ernesto Morales ahí está ahí está todos muy atentos ¿no? esta vez sí estuvieron juiciosos ¿de dónde nos acompaña el doctor Ernesto Morales a mis maestros desde Lima Perú que le manda un saludo muy especial muy especial y a él también le queremos enviar un saludo muy especial al doctor Ernesto y a los 250 profesionales que nos acompañaron en toda América Latina nos saludaron desde Ecuador desde España desde Bolivia desde Argentina Colombia bueno es muy rico es muy rico poder compartir con todos los profesionales ya que desafortunadamente no nos podemos encontrar como de costumbre en los diferentes eventos académicos pues esta es una alternativa como les decía al principio a ustedes dos muchísimas gracias de verdad que por su generosidad por su tiempo y los esperamos en una nueva charla no se librarán de nosotros aquí los tendremos nuevamente ¿de acuerdo? perfecto claro que sí gracias a ustedes el quien siempre siempre acá dispuestos así que muchas gracias a ustedes claro que sí muchísimas gracias a ustedes muchas gracias y los esperamos mañana a los doctores que están conectados y quieran participar en la charla de anatomía facial ahí los estaremos esperando un abrazo muy grande cuídense mucho chao hasta luego gracias a todos gracias a ustedes ok chao